Oye, está haciendo su cita Kendo, creo, la cagada, a ver, ¿dónde está Kendo? ¡Kendo, se cierra el server, Kendo! ¿Qué? Espérate, estoy teniendo una cita, Kino. ¿Cómo salgo de acá, Kendo? Me quedé atrapado. Hola, fera. Hola. ¿Cómo salgo de acá? Te peo. No tengo te peo. Eh, pues con cloques. ¿Incomodo acá? ¿Cómo? ¿Incomodo, incomodo? Y escúchame, Kendo. No, no, para nada. Me voy, me voy. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano!